Creo que lo positivo es que se pueda retomar una mesa de negociación para buscar una solución. Una solución en Venezuela, porque lo que no puede ocurrir, lo decía el presidente Petro recientemente, y en ese aspecto yo coincido con él, lo que no puede ocurrir, bueno, es que el gobierno haga ver como que no ocurrió nada en Venezuela el 28 de julio. Maduro no ganó, eso hay que tenerlo claro, y eso tiene que tenerlo claro en el gobierno, no se crean de que Maduro ganó. Entonces, en una situación como esta, tienes que volver a la mesa de negociación, y la mesa de negociación es la que te permite buscar las alternativas, opciones o mecanismos para que este país sencillamente decida qué camino quiere tomar. La democracia es un camino que decide la sociedad tener.